Desde la Comisión de Energía y que han platicado con el gobierno federal para darle seguridad a las áreas estratégicas de nuestro país, vemos que los carteles de la droga pues ahora agarran a la CFE y esperando que a ver los pozos petroleros de que no se atenten contra ellos. Bueno, desde hace mucho tiempo todas las áreas petroleras son consideradas de seguridad nacional y hay un protocolo muy específico, muy bien cuidado, que se ha ido perfeccionando administración tras administración y ahora se ha reforzado todavía un poco más en donde participa la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y las distintas instancias gubernamentales que tengan que ver con el tema. Eso nos indica que el riesgo es mínimo y lo que sí tenemos que tener claro es que cuando alguien quiere hacer daño pues lo puede lograr con todo y que estés prevenido. Si no pregúntenle a Estados Unidos con el ataque lamentable que sufrió hace 22 años y siendo la nación más poderosa, es decir, siempre hay un pequeño riesgo de ese tipo de atacos o incidentes pero nosotros estamos preparados siempre como Estado mexicano a garantizarle la seguridad a las instalaciones estratégicas pero especialmente a los ciudadanos de este país. Hay una especie de alerta que haya para evitar precisamente estos imprevistos que están latentes. Hay un trabajo de coordinación y de comunicación muy fluida y también de supervisión permanente. No es fácil que puedan sorprender y están siempre muy alertas. Afortunadamente México es un país que es amigo del mundo entero. Por ese lado no tenemos ningún tipo de sorpresas o de afectaciones. Y en el caso de quienes se dedican al crimen organizado, bueno, pues esos no tienen nación ni tienen tampoco amor por sus coterráneos y hay que tenerlos siempre supervisados y garantizadas nuestras áreas estratégicas. ¿En Tabasco cuántas áreas tienen de este tipo, tanto de CFE como de petróleos? Hay muchísimas. Tabasco es un estado energético, por eso se le conoce como el estado energético del país no tan solo por el lado de petróleo sino por el lado de la abundancia de agua, de instalaciones eléctricas, la capacidad de generación de electricidad que tienen las hidroeléctricas que fluyen por el río Grijalva que atraviesa Tabasco. Y bueno, pues ahí están permanentemente monitoreadas, protegidas y afortunadamente no hemos tenido ningún riesgo, ni siquiera una alerta. ¿Tienen C4 o C5 para estar monitoreando? Bueno, no me voy a pedir el secreto, pero las formas de estar vigilando de forma permanente. Hay distintas formas, las ha ido desarrollando el área de seguridad que ha avanzado, como digo, mucho y lo más importante es que se sienta que están vigiladas y protegidas y no tanto que se vean porque lo que se ve se puede atacar muy fácilmente. A ver, te pregunto ahora lo relacionado con los huracanes. ¿Cuántas instalaciones de CFE se han afectado? Veíamos que ahora con el huracán allá en Baja California, pues hubo estragos en las plantas de luz. ¿Cómo están ahorita a nivel nacional? Afortunadamente la capacidad de reacción de la CFE es muy rápida. Los daños que se provocan con este tipo de fenómenos meteorológicos los resuelven muy pronto y aquí lo que tenemos es afectaciones más que nada en líneas de distribución y son, digamos, daños que se pueden reparar relativamente fácil. Problemas que hubiese habido daños a plantas generadoras de electricidad, cosa que no hay y además porque normalmente se deben de construir en zonas seguras. Y por lo mismo aquí lo que tuvimos fue corte de suministro y lo están reinstalando de manera muy rápida y eficaz. Y por seguridad, ¿no? Y por seguridad también, sí, por supuesto. Y hay veces que se corta el suministro de energía eléctrica cuando hay anegaciones y población que todavía no ha podido salir porque puede haber el riesgo de una conducción de electricidad muy fuerte que pudiese causar la muerte a alguien. ¿Cómo están atendiendo estas solicitudes que hacen la población del sur, sureste, del norte y del sureste para la disminución de las tarifas eléctricas que caen en morosidad? Bueno, ahí hemos insistido, en particular un servidor, que la solución a fondo era haber logrado transitar en la reforma constitucional eléctrica, misma que no se pudo, los diputados que podían haberse sumado a esa reforma no lo quisieron y eso ha costado mucha dificultad para bajar las tarifas eléctricas por el mecanismo heredado y legalizado a través de la reforma energética de 2013. Sin embargo, en el poco margen de maniobra que se ha tenido, se ha ido controlando cuando menos, garantizar que no haya aumentos en las tarifas eléctricas más allá del deslizamiento inflacionario de cada año. Y por otro lado, en donde sí se está trabajando de manera importante es en que con el apoyo de instituciones de educación superior, de la CONAGUA, puedan hacer estudios profundos para que aquellos lugares que pudiesen calificar para hacer la tarifa 1F, que es la más barata del sistema que hay en el país, que pudiesen acceder a esa. Hay varios estados que dicen que tienen esas temperaturas y pues es cuestión de pasar por el proceso a como lo han hecho varios estados de la República y que por eso gozan de esa tarifa. Y por otro lado, no quitamos el dedo del renglón aquí en la Cámara de Diputados de poder ayudar por la vía de generación distribuida a que la carga del costo de la energía eléctrica en los hogares y también en los micros, pequeños y medianos negocios pueda disminuir haciendo una reforma para que con paneles solares, que es la generación distribuida en los techos, en los patios de inmuebles, se pueda generar la energía que se consume directamente en sitio y estamos proponiendo hacer una modificación que estaré presentando en los próximos días la iniciativa para pasar de 0.5 a 1 mega. Esto sería de un gran impacto para incorporar más energía solar al sistema eléctrico del país, pero también para que personas en sus domicilios puedan instalar estos sistemas y reducir de manera significativa su costo de energía a algún punto, inclusive devolverse autónomos de la propia comisión, lo mismo que pequeñas y medianas industrias que podrían, de acuerdo a sus requerimientos, generar su propia electricidad. ¿Y se incrementa el número de hogares que reciben subsidio con la tarifa más baja y a cuánto ascendería? Bueno, pongo el ejemplo de mi estado, Tabasco, que tiene la 1F, ahí se ven beneficiados con ese subsidio el 74% de los hogares, es decir, tienen tarifas durante seis meses al año, los seis meses donde hace más calor en donde pagan facturas muy pequeñas. El problema es que a algunos se les olvida que los siguientes seis meses disminuye significativamente el subsidio y siguen teniendo consumos grandes de energía, por eso les llegan los recibos altos y si no se administraron bien ya no tienen para pagar y empiezan a caer en morosidad, pero es una falta de planeación. Sin embargo, volviendo a poner el ejemplo de mi estado, Tabasco, también lo hace Sonora, por ejemplo, los gobiernos estatales lo que hacen es que con recursos estatales subsidian para que todos esos kilowatts de subsidio de la 1F no sólo duren seis meses, sino duren todo el año y de esa manera logran beneficiar a la mayor parte de la población que tiene poco consumo y escasos recursos. Vuelvo al dato estadístico de Tabasco, eso beneficia al 74% de la población. ¿Qué equivale? ¿A cuántos millones? ¿A cuántos miles? ¿Equivale a cuántos miles de hogares? Son aproximadamente 1 millón 700 mil personas. A ustedes, que están muy bien.